Tú no puedes decir que tú estás luchando por los pobres y de repente te vistes en Clemens, vives en Valle Arriba y andas en Mercedes-Benz. Es decir, hay contradicciones evidentes en el comportamiento de este hombre, que tiene el perfecto derecho porque se le otorgaron por ley de aspirar a la presidencia de la República, pero que a mi juicio está engañando a la nación y además dividiéndolo cuando necesitamos una posición que sea capaz de unir a los venezolanos. Para comenzar, el otro candidato genera violencia. La violencia crea incertidumbre. La incertidumbre ahuyenta como ya ahuyentados los capitales, genera desempleo. Al generar desempleo tienes más pobreza. Al tener más pobreza tienes más violencia, más delincuencia y aumenta la inseguridad. O sea que esta persona que por venir del estamento militar es vista como quien pudiera poner orden, resulta que está creando las condiciones perfectas para que haya más desorden, más violencia, más delincuencia. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bocilla. En mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y los animos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luz Herrera Campinano. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos. No me perdonan que haya sido dos veces presidente por atrás. Puro delante de mi pueblo, que sobre esta movilidad... ...y la responsabilidad social. ¡Eso para todo! Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chauvin. Manuel Caballero ha insistido mucho en que... La conquista más importante de los venezolanos en el siglo XX ha sido la paz. Y yo creo que tiene razón. Y además es un logro del que los venezolanos debemos sentirnos muy orgullosos. Porque es algo que en estos tiempos en que minimizamos todos nuestros logros... ...y nos sentimos de lo peorcito que hay en el mundo... ...es importante destacar que Venezuela es el único país del mundo que en este siglo XX... ...no ha tenido guerras ni revoluciones, que ha sido pacífico. Sin embargo, durante esta campaña electoral, por primera vez... ...por lo menos en el tiempo que yo tengo observando las campañas... ...uno ve que el sentimiento dominante en una parte importantísima de la población... ...es el miedo. El miedo a la violencia. El miedo al rompimiento de la paz social. El miedo a los enfrentamientos de todo tipo. Políticos, militares, de clases sociales, de grupos, de regiones. ¿Qué nos puedes decir tú sobre eso? Sí, bueno, te iba a decir que... ...bueno, estamos en la... ...yo me imagino que una madre cuando espera al hijo, aparte de los dolores de parto... ...siente cierto temor por su propia vida, ¿no? ...y sin embargo, ella sigue adelante con un sueño por verle a esas criaturas... ...que ha engendrado y que está a punto de nacer. Entonces parece mucho a la situación de Venezuela. Estamos viviendo los dolores de parto, pero hay temor por la presencia de una persona... ...que no ha hecho otra cosa en la vida que actuar con violencia. ...violencia física y violencia verbal, de que pudiera provocar la muerte de la democracia... ...de la libertad, de aquello que es más caro para todos los venezolanos. Y eso no es un simple temor. A quienes lo oyeron anoche pudieron sentir el estremecimiento que produjo... ...el señalamiento de personas que, en cierta forma, insinuaba que iba a llevar al paredón... ...incluyendo a los miembros del Consejo Nacional Electoral... ...por haber autorizado el uso de una determinada tarjeta. Esta tarde en Maracaibo señaló que si mi victoria se debe a las tarjetas de otras organizaciones políticas... ...él considera que es perfectamente legítimo que él llame al pueblo de Caracas a la calle y a las armas. Yo tengo evidencias de que han repartido armas, evidencias absolutamente confiables. Sin embargo, sí quiero aclarar algo para que no se sienta temor de ir a votar. Que si hay algún problema, eso será después del domingo, cuando se conozcan el resultado. Y espero yo que él tenga, que él que ha sido un general de las derrotas porque no ha ganado ninguna... ...sepa demostrar algún espíritu democrático pidiéndole a la gente que se tranquilice después de que se den los resultados definitivos. Pero él reconoció en una entrevista que transmitió CBS Telenoticias... ...que si tú ganabas por un voto, él reconocería... ...bueno, no sé si por un voto o por 1%, sé que había un 1% de por medio... ...él reconocería tu triunfo. Pero ahí está el otro problema que tiene que ver con la corrupción o con la honestidad. Tú no puedes decir eso en CBS Televisión y luego de Maracaibo decir que tú vas a llamar al pueblo en la calle. Tú no puedes decir que tú estás luchando por los pobres y de repente te vistes en Clemens, vives en Valle Arriba y andas en Mercedes-Benz. Es decir, hay contradicciones evidentes en el comportamiento de este hombre... ...que tiene perfecto derecho porque se le otorgaron por ley de aspirar a la presidencia de la República. Pero que a mi juicio está engañando a la nación y además dividiéndolo cuando necesitamos una posición que sea capaz de unir a los venezolanos. Ahora, yo quiero decirte que independientemente de estas críticas que yo les tengo y que yo les observo... ...yo siento que mi mayor compromiso es con la unidad de todos los venezolanos y con erradicar ese partidismo enfermizo. Por cierto, sí hemos hecho una cosa bien importante. En las conversaciones privadas, muy breves, por cierto, con los gobernadores... ...nos hemos comprometido unos y otros en apoyarnos para acabar con esa enfermedad que es el partidismo clientelar... ...de que yo los pueda ayudar. Hay algunos gobernadores que a manera más cándida se han acercado a mí y me han dicho... ...enrique, yo tengo ciertos problemas en el área administrativa. ¿Tú crees que tu gente me podría ayudar? Y yo, por supuesto que sí. Pues aquí no podemos inventar la rueda. Si un gobernador hizo algo bueno en alguna parte... ...vamos a hacer una especie de puente para que esas experiencias puedan ser aprovechadas. Y tú no temes que el país... ...no más que el director de una orquesta sinfónica tiene unos 70, 80 miembros y todos actúan en armonía. Hay que tener un grado de madurez, que a lo mejor yo no lo tenía a una edad más temprana, ¿no? Para tú disfrutar cuando otros se crecen. Cuando tú estás compitiendo con otros y pensando que el éxito de otros de alguna manera perjudica tu propia posición... ...no tienes la capacidad para orquestar voluntades de una sociedad que ha logrado la madurez que tiene Venezuela. Pero cuando tú tomas la posición que se le atribuye a un famoso empresario norteamericano... ...que hizo poner sobre su tumba el epíteto... ...aquí yace el resto de un hombre que supo rodearse de hombres mejores que él. Cuando tú actúas con ese sentido, tú sabes que tu país te va a dar la talla. Ahora, eso no quiere decir que tú vas a callar cuando hay irregularidades. Los gobernadores y alcaldes saben que yo los voy a ayudar, pero yo no voy a ser un gobernador, un presidente permisivo... ...una persona que va a permitir que la nación se salga de sus cauces. Antes, por el contrario, yo creo que esta lucha política en la capital para posicionarse como amigos y enemigos de la descentralización... ...ha conducido a que el proceso sea un poco desordenado y que no se hayan establecido premios y sanciones... ...premios para quienes lo hacen bien y sanciones para quienes lo hacen mal... ...para que la descentralización no repita los vicios que ha habido a nivel central. Bueno, pero yo lo puedo hablar con la autoridad que me otorga... ...haber sido un gobernador que actuó de esa manera... ...sin que se pueda sospechar nunca de mi parte que lo estoy haciendo porque estoy en contra del proceso de descentralización... ...o que soy contrario al deseo de que el pueblo venezolano tenga cada día más poder... ...para que el ciudadano se sienta más ciudadano y sintiéndose más ciudadano, le dé más a su país. Mira, el problema de... ...pensa que me vaya un poquito, porque uno me entusiasma un poco con estas cosas. Pero es que se ha dicho muchas veces, que si los equilibrios macroeconómicos y tal... ...pero tú le preguntas a cualquier jefe corporativo, cualquier presidente de estas grandes corporaciones... ...a ti mismo te puedo preguntar, y tú no me vas a decir que el mejor principal capital de acá es su patrimonio... ...o sus luces o sus técnicos, tú me vas a decir que tu mejor capital son tus personales, tu gente... ...la calidad humana de quienes te acompañan. Pero resulta que cuando se llega al poder, los gobernantes suelen pensar que su responsabilidad... ...se termina en los límites del gobierno y no se dan cuenta de que es su responsabilidad... ...estimular a ese ciudadano, desarrollar en ellos el autoestima, el sentido de identidad... ...el sentido de pertenencia para que cada uno, sintiéndose realizado en su tarea... ...se sienta o realice la tarea de la sociedad. Eso es uno de los grandes cambios, es parte de ese cambio radical que nosotros estamos propiciando... ...que no va solamente en gobernar honestamente, en gobernar con eficiencia, con respeto al ciudadano... ...cerca de la gente, sino también en convertir al ciudadano en sí en el protagonista esencial de la gesta de desarrollo. Ahora, uno de los sentimientos que también ha estado muy presente en esta campaña es el sentimiento de rabia. Yo quisiera referirme en dos sentidos a eso. La gente siente, y yo creo que con mucha razón, que ha sido muy maltratada por los últimos gobiernos. Ha visto cómo su calidad de vida se ha deteriorado, su ingreso se ha deteriorado, su seguridad personal, la seguridad de su familia... ...la seguridad de sus bienes se ha deteriorado. La calidad de la comunidad donde él vive se ha deteriorado. Y eso le da rabia, porque además piensa que él no tiene la culpa. O sea, ese venezolano o esa venezolana está trabajando igual o más que antes y sin embargo gana menos. O el dinero que gana le sirve para comprar menos. No le alcanza. Cuando va a inscribir a sus niños en un colegio, encuentra que ese colegio, esa escuela se ha deteriorado. Sus ahorros se han desvalorizado. Y tiene que sentir mucha frustración y mucha rabia frente a eso. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para canalizar esa rabia en sentido positivo? ¿Y qué puedes hacer tú para mejorar la calidad de la vida de esa gente? Para hacer que tengan más salud, o que tengan más educación, o que tengan más seguridad, o que tengan mejor vivienda, mejor transporte. O sea, que su vida se haga más agradable, más grata, más satisfactoria. ¿Qué puedes hacer? Fíjate que estás planteando un aspecto que permite diferenciar totalmente la forma como yo concibo este proceso dirigido a mejorar las condiciones y la calidad de vida del venezolano y lo que plantea el otro candidato. Para comenzar, el otro candidato genera violencia. La violencia crea incertidumbre. La incertidumbre ahuyenta como ya ha ahuyentado los capitales, genera desempleo. Al generar desempleo tienes más pobreza. Al tener más pobreza tienes más violencia, más delincuencia y aumenta la inseguridad. O sea, que esta persona, que por venir del estamento militar es vista como quien pudiera poner orden, resulta que está creando las condiciones perfectas para que haya más desorden, más violencia, más delincuencia. Y para colmo, anoche me dicen que habló de subir el sueldo de todo el mundo a 240 mil bolívares. Yo lo quisiera hacer, pero tú y yo sabemos que cuando en Venezuela los sueldos suben por la escalera, los precios suben por el ascensor. Entonces se va a disparar la inflación y al disparar la inflación tú no vas a mejorar en forma alguna la capacidad adquisitiva real del venezolano. Ahora, ¿cómo logro yo eso? Mira, si tú tienes buenos hospitales, servicios de emergencia gratuitos como los que va a tener Caracas. Aquí, por cierto, tengo el folleto del plan Caracas. Ahora, todos los gobiernos nos han prometido buenos hospitales y buenas escuelas. ¿Por qué el tuyo va a ser distinto? Bueno, porque ya yo lo he hecho. Yo pasé por la triple A para ir a la Grandes Ligas. Marcel, mira, la mejor maternidad pública o privada de Venezuela la construí yo. Es la maternidad, le llaman maternidad de su en Valencia. El hospital central de Valencia, yo lo convertí en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, porque tiene varios hospitales. Y durante el gobierno de mi hijo, hace seis meses, recibió la Cruz de Sanidad como reconocimiento del ministerio de ser el mejor hospital público del país. Solamente una vez, antes del hospital Van Grieken de Coro, que antes era manejado por PDVSA, había recibido ese tipo de reconocimiento. Durante mi gestión se redujo en un 35% la mortalidad infantil. Durante mi gestión se creó el sistema de atención inmediata, que lo va a tener, repito, Caracas, funcionando a partir del helicoide, donde va a estar la gran central de control Carabó, control Carabó, digo yo, la experiencia de control Carabó, convertida en control Caracas y control Venezuela, para integrar por satélite todos los servicios de auxilio de emergencia, incluyendo policía, ambulancias, servicios bomberiles, vehículos de rescate, defensa civil, y todo eso también integrado con miles de voluntarios que hay en todo el país que se dedican a estas cosas. Pero eso es una forma de reducir el costo de la vida. Cuando la persona está enferma y está hospitalizada, los medicamentos los provee, como los debe proveer el hospital público. Ahora también si hay mejores escuelas públicas, podrán los... ¿Y cómo vas a ser tus mejores escuelas públicas? ¿Qué más quisieran todos los presidentes que hemos tenido? Y sin embargo, hemos visto cómo las escuelas han venido empeorando. Bueno, pero porque hay 100.000 niños ya en Carabó, y este es un programa que yo inicié, pero los méritos son de mi sucesor, a escuelas en Vía de la Excelencia, donde los niños tienen dos comidas diarias, aprenden computación, tienen deporte, forma obligatoria, están manejadas por las comunidades. Mira, si se puede hacer en Carabó. ¿Cómo hiciste con los greños y los sindicatos? Mira, no han dicho ni pío, yo tengo unas relaciones cordiales. Mira, el secreto de todo esto es demostrar que las cosas sirven y las cosas funcionan. Si yo hubiera comenzado por tratar de arreglar todos los hospitales de Carabó, hubiese tenido lo que tuvo al comienzo, huelgas generales. Pero cuando se demostró que nosotros podíamos tener médicos, iguales que los médicos que estaban trabajando en el hospital, que trabajaban las 24 horas del día, que estaban pendientes de sus enfermos, que había un servicio de ambulancia eficiente, que atendíamos a un paciente cada cuatro minutos y medio, ya llevamos ocho años atendiendo un promedio de 110 a 115 mil pacientes en forma gratuita. Ese ejemplo y la presión que estos médicos empezaron a ejercer sobre los centros de emergencia provocó un cambio cualitativo y regresó el sentido de responsabilidad que se había perdido no por culpa de los médicos, sino porque el médico al no tener medicina, al no tener instrumentos, se fue haciendo como, sintiendo como impotente para salvar vidas y poniéndose un poco, sin quererlo, de espaldas a lo que es su vocación, la de sanar al enfermo. Entonces, eso fue produciendo pues un cambio como en bola de nieve hasta que finalmente llegó a los hospitales, los hospitales se organizaron en red con los ambulatorios y comenzó a funcionar todo como un sistema integrado. Bueno, eso se va a lograr en todo Venezuela. Hay muy pocos hospitales del país que yo ya no haya recorrido. Durante esta campaña electoral he visitado casi todos los hospitales principales del país. Yo te puedo decir cómo funcionan los hospitales del Zulia, los de Trujillo, los de Mérida, los de Varinas, los hospitales de Apure, los hospitales de Aragua, los hospitales de todo el oriente del país. Nadie me puede meter cuentos. Y no le sorprenda a los señores directores de hospitales que yo me escape a la casa militar de pronto y me aparezca a la hora menos imprevista en un hospital a ver si están funcionando, porque así manejo yo las cosas. La casa militar yo no sé qué va a hacer conmigo, pero a mí no me van a tener cerrado y amarrado para que yo no pueda descubrir. Ellos lo hacen por proteger al presidente, pero proteger demasiado al presidente a veces desprotegen voluntariamente a un pueblo que necesita que su presidente esté encima de las cosas. Uno de los temas que más angustia a la gente es el tema de seguridad. La gente, sobre todo en los barrios, cuando sale, sale con temor. Cuando regresa, regresa con miedo. Continuamente son objetos de agresiones, de asaltos, de balaceras. ¿Qué puedes hacer tú por eso? Sí, bueno, cuando empezamos a hablar de la inflación y el costo de la vida, yo me fui por el camino de los servicios que nosotros podemos mejorar para bajar el costo de la vida. Uno de ellos, por supuesto, es que la gente tenga acceso al transporte colectivo, que no pierda dos y tres horas en el tráfico, que las madres no tengan que levantarse a las cuatro de la mañana para que el niño pueda ir a la escuela, y que sobre todo todas las comunidades pobres puedan irse integrando en pequeñas ciudades que tengan, cada una de ellas, un centro donde no solamente puedan ellos departir y compartir experiencias, sino tener acceso al deporte, a la escuela, a la religión, al arte. Y todo eso no es como un sueño. O sea, ¿cómo se pasa todo eso? Bueno, aquí está el Plan Caracas. El Plan Caracas comprende el control Caracas. Yo hablo de Caracas, pero esto es para todo Venezuela. Yo hablo de Caracas porque el Distrito Federal es responsabilidad del Presidente de la República y porque las características topográficas de Caracas hacen mucho más difícil el proceso de desmarginalización. Por ejemplo, yo entro a una ciudad plana... O sea, el Plan Maturín tiene que ser responsabilidad del gobernador del Estado de Monácaro. Sí, pero lo vamos a hacer. Y el Plan Maracaibo tiene que ser responsabilidad del gobernador del Estado de Monácaro. Claro, debe ser. Pero, pero, y con los alcaldes, pero siempre trabajando juntos. Hay experiencias que no hay que inventar. O sea, normalmente cuando tú entras a una zona popular, tú comienzas por meter las cloacas. Mejor, primero el agua. Porque sin agua no hay cloacas, porque no corren. Primero el agua, después las cloacas. Después establece tus calles, tus aceras, tus brocales y tu iluminación. Y mi experiencia señala que el venezolano es un gran constructor. Bueno, en Caracas tú ves como construyen edificios sobre esas pendientes sin ir a la universidad. Y te demuestran que no son seres marginales, solo que no le hemos dado apoyo. Ahora en Caracas tenemos que trabajar de atrás para adelante. Tenemos que comenzar. La idea es que vamos a construir, y esto, primero que quiero decir que sepan que eso es enteramente factible. Con un 30% de los ahorros de política habitacional de un solo año, se pueden construir estos 37 centros comunales. Uno para cada 40 o 50 mil habitantes que están planificados para Caracas. ¿Qué es lo que tú haces? O sea, que el dinero existe. Existe, está allí, Marcel, y no se aprovecha. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Para que la gente deje de sentir que vive en una jungla de concreto. Las copas de los cerros tienes que terrasearlas y crear zonas de más o menos 3 a 4 hectáreas. Donde vas a reubicar pequeños edificios a la misma gente que tuviste que desplazar. Pero tú allí vas a crear gimnasios cubiertos, ambulatorio médico, centro policial, abasto, iglesias si es posible. El mismo gimnasio cubierto tiene, porque el diseño está listo, es obra de Pedro Mateo siguiendo mis indicaciones. Y está listo, y con todo su cálculo de ingeniería desde hace 4 o 5 años. Tiene escenario para obras de arte. ¿Hace 4 o 5 años que vienes pensando en ser presidente de Venezuela? Sí, bueno, en cómo desmarginalizar a Caracas ha sido algo que yo he tenido en la cabeza hace mucho tiempo. Entonces, debajo de todo este complejo habrá un gigantesco tanque de agua, que va a ser el surtidor de agua para todas estas comunidades. Y una vez que tengas el agua, entonces podremos instalar las cloacas y los demás servicios. En cuanto a la comunicación, estamos previendo, y eso sí nos está terminado el estudio, una especie de... La gente se burla, ¿no? Mi adversario se ha burlado, que yo pienso crear Disneylandia. Pero mira, son unos vehículos livianos que transitan por rieles y que pueden conectar rápidamente a la gente desde estos centros hacia las estaciones de metro. Y está previsto también el IPUERTO, de tal manera que en caso de emergencias médicas nosotros podamos sacar rápidamente un paciente y no se pierda una vida por no tener allí los elementos para atender una emergencia cuando es suficientemente grave y rebasa la posibilidad de acción de ese ambulatorio. Esto está listo, Marcelo. Lo único que falta, y ya hablé con el Monseñor Velasco largamente sobre esta particular y con el nuncio apostólico, tengo que hablar con las Fuerzas Armadas, es llegar a crear unas comisiones que conjuntamente con los vecinos organizados, porque ellos tienen que ser los principales, nos ayuden a llevar esto adelante. Porque si el vecino me dice, mira, esto debe ir aquí y no aquí, yo le hago caso a la comunidad, porque esto tiene que ser un proceso de integración voluntario y no un proceso de imposición. Y allí también hay una diferencia entre mi estilo de gobernar y el estilo a que puede tener una persona que dice que hemos perdido 40 años pensando que todos los venezolanos... ¿Tú no crees que los hemos perdido? No, yo no creo que no, Marcelo. Mira, tú y yo pertenecemos a una generación que amaneció a la vida pública, a la vida política, soñando en la democracia, en sembrar chimeneas por todo el país, que nos sentimos orgullosos cuando empezaron a surgir universidades, que vimos por la creación de las primeras entidades de ahorro y préstamo. No teníamos real con que hacernos una casa, teníamos que esperar 20, 30 años a reunir realitos para poder hacerla descontado porque no existía nadie que te diera un préstamo. Bueno, eso la gente lo toca como descontado ahora, pero eso no existía y todo eso ha ocurrido durante el proceso democrático. Pero lamentablemente perdieron el camino, esa democrática de gran contenido ético y de sentido popular que inauguraron hombres como Betancourt, como Caldera, como Villalba, como, bueno, podríamos mencionar a toda esa playa de líderes que le dieron origen a la democracia, fue desvirtuada cuando el carnet, en lugar de servir como instrumento para que el pueblo llegara al poder, se convirtió en un instrumento para someter a una población y llevar la nariciada a votar. Bueno, eso se rompió, la descentralización, el estallido. Mira, Caracas es una ciudad ceñera, que da el ejemplo. Lo dio en la época de la independencia y lo volvió a dar el 27 de febrero de 1989. Ese estallido no tuvo líderes, no tuvo consigna, fue espantoso, hubo muertos, hubo saqueos, hubo muchas cosas malas. Se parece mucho, por cierto, a la toma de la Bastilla en 1789 que dio inicio a la Revolución Francesa. Pero precisamente por no tener ni líderes ni consigna, fue pura y al ser pura provocó una conmoción de tal magnitud que llevó a los partidos, a los cogollos partidistas a ponerse de acuerdo y sancionar en el Congreso las leyes que permitirían a partir de ese momento comenzar el proceso de descentralización y elegir a los primeros gobernadores y a los primeros alcaldes. Bueno, ahí comenzó a transitar la nueva Venezuela, que ahora florece cuando 280 alcaldes y 16 gobernadores se unen en torno a un ex gobernador para darle una nueva fisonomía, un nuevo poder, una nueva perspectiva política a Venezuela. Bueno, muchas gracias Enrique. Muchas gracias amigos por su atención. Yo no sé si me permite solamente una palabra para pedir a los venezolanos, a todos los que nos están oyendo, que vayamos a votar. El voto es el arma del hombre libre. Y en estas elecciones, como tú lo decías al comienzo, Marcelo, tú decías que esta es la elección más importante de este siglo. Y es verdad, porque no solamente estamos eligiendo un presidente, sino estamos eligiendo un destino. El tipo de país que nosotros queremos. Hay una vertiente que nos lleva a la opresión, otra que nos lleva a consagrar la libertad. Una nos puede llevar al dolor, otra nos lleva a la alegría. Una cree en los estamentos que vinculan el poder al ciudadano y otra quiere volver a centralizar totalmente el poder en Caracas. Hay muchas diferencias. Y el tipo de nación que nosotros queremos... ¿Distintos así? Totalmente distinto. Aun cuando ambos utilizamos símbolos de patria, ambos proponemos el cambio. A mí me luce que... Me luce no. Yo creo que al país le luce que somos totalmente distintos. Nuestras trayectorias son absolutamente diferenciables. Y el tipo de país en el cual van a vivir nuestros hijos o nuestros nietos, en el cual van a transitar su vida de adultos, los jóvenes de hoy, que tanto calor le han dado a mi candidatura, dependerá mucho de la decisión que se tome ese domingo. De manera que yo les pido que vayan a votar. Yo ciertamente quiero ver alegre a mi país y estoy absolutamente convencido de que si se pudo encarabobo con la ayuda de los gobernadores y alcaldes y de todos los vecinos, será posible también en Venezuela. Bueno, muchas gracias amigos. Los espero, no este domingo, sino el siguiente, donde espero tener la oportunidad de entrevistar al próximo presidente de Venezuela, que será el que ustedes decidan. No se olviden entonces, el domingo tenemos que ir a votar. Muchas gracias. Gracias.